En la hora, no me siento regresar De unirás, con mágica de luna Yo quiero una locura, no tuve que brindar Por ver sus brujos, mil valores del cielo Si quise desafiar la travedad Pueda hermosa, rebombar contigo el dolor Pero me saca, no puedo creer Y resulta que no te amo, no te vienes Sin aceptar, no necesitar, no necesitar Radiando vientos, mil sentimientos Y vuelve a ir a nivel Y vuelve a ir a nivel Te lo dirás, no mágica de luna Yo quiero una locura, no tuve que brindar Por ver sus brujos, mil valores del cielo Y quise desafiar la travedad Pueda hermoso, rebombar contigo el dolor Pero mi sangre, no voy a tener Y resulta que no te amo, soltame el cielo Sin aceptar, no es mío, no llego a mi final Aterrizar, radiando bien mis sentimientos Y vuelve a ir a nivel Y vuelve a ir a nivel Y vuelve a ir a nivel Y quiero ¡Suscríbete al canal!